¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otro día más a que vuestro canal Truco Belleza. Bueno chicas, ¿qué tal? ¡Qué de tiempo! Aunque ustedes recientemente habéis estado viendo vídeos, ya hacía por lo menos un mes que no grababa nada, pues nada chicas, ya terminé con la locura de la peluquería. La verdad que tuve muchísimos problemas de transporte y de todo, ya imaginaros, ¿no? Lo que es cerrar un negocio y meter las cosas en sitio y todo este follón. Y también le añadimos que a todos los problemas que se le han sumado pues tuve otra recaída, he cogido un resfriado muy grande, me ha salido fiebre por todos lados, esto de estrés también. Y era una pesadilla que no terminaba nunca, pero bueno, ya pasó y ahora pues estoy como acostumbrándome, porque ha sido un cambio pues de tener una monotonía todos los días, no tener nada. Entonces pues es un cambio, ¿no? Al cual hay que acostumbrarse y a mí no me ha dado tiempo pues a procesarlo. Ha sido de un día para otro y ya está. Y bueno, hoy en este vídeo no os vengo a hablar de eso. En este vídeo os vengo a traer unas compritas que he hecho en Sephora y en Mac. La verdad que son poquitas cosas, pero quería mostraroslo. Y así aprovechaba y arrancaba otra vez con pues lo que son los vídeos y eso. Porque la verdad que tengo un montón de vídeos súper buenos para cero. Que es que, aunque ahora tenga tiempo, pero no me ha dado tiempo a procesarlo todo porque he estado mala y todo eso. Digamos cómo arrancar, ¿no? Y bueno, voy a empezar con las compritas de Sephora. Como bien digo, son poquitas cosas. Realmente a Sephora fui a buscar a ver si habían venido la paleta de Too Faced, esa que tiene que estar al llegar ya a España, que es la de Cacahuete. Y de paso quería ver también la paleta de coloretes de Gwen Stefani, que ya la he visto en varios vídeos y eso, pero quería ver las tonalidades en persona. Lo primero que sale de Sephora es esta mascarella de manos, que es de aceite de argán. La verdad que yo me compré la de aguacate y las de aloe vera y me han encantado. Me vino súper bien. Me quitó un montón lo que es la sequedad de las manos y me quedaba por probar esta de argán. Y su precio es de 3,95. Lo siguiente que sale aquí de Sephora, me he comprado el Refined Finish de Benefit. Trae una muestrecita del Pore Professional, el libro de instrucciones. Y este es el producto. Trae 127,5 gramos. Esto es un limpiador. Trae ese taponcito imitando al corcho. Huele súper bien. Y es un limpiador con exfoliante. Como bien sabéis, desde que me dieron las muestrecitas de estos tratamientos de Benefit, me han encantado. Me está viniendo súper bien para el rostro. Y poquito a poco me quería hacer con toda la gama limpiadora. Aquí pone exfoliante para el rostro ultra suavizante. Piel sin brillo a causa del estrés diario. El exfoliante facial Refined Finish ilumina la tez maravillosamente. Purifica la piel exfoliando suavemente y ayudando a afinar los poros. Revele el brillo natural de su piel con el exfoliante facial. Es capaz de transformar la piel. La cubre con microesferas alisando las imperfecciones. Contiene arcilla natural conocida por afinar poros y extractos de algas ricos en minerales y nutrientes y azúcares. Conocido por purificar la piel. Utilícelo una o dos veces por semana para lucir una tez suave y radiante. Es para todo tipo de piel. Que aplique el exfoliante facial después de la limpieza. Masajé suavemente el rostro evitando el área de los ojos y aclaré con agua. Para que su tez luzca visiblemente radiante y hidratada recomendamos el limpiador facial y la emulsión que yo la tengo y me está viniendo súper bien. Pone que es un fluido no graso para el rostro. Tiene factor 15. Y ya os haré el vídeo de mi rutina facial porque la verdad que estoy súper encantada con estos productos. Así que tenéis que esperaros pues al próximo vídeo. Este creo que sale 24,10. Si mal no recuerdo. Es que no encuentro el ticket de Sephora chicas. Y después me han dado unas muestrecitas de Colonia de Hombre. Estas de Terry Mugler y estas de Issey Miyake. Y bueno y ahora pasamos a las compritas de MAC. Solamente son dos cositas. Ya sabéis que de MAC no os puedo decir los precios. Lo primero que sale de la bolsita de MAC es la crema de Struff Cream. Que es una hidratante luminosa. Es como una emulsión energética. Se presenta en este formato. Trae 50 ml. Viene así. Y es una crema hidratante súper luminosa. La podéis poner como crema hidratante debajo de lo que es la base. Encima como iluminador. Y ahora me acabo de dar cuenta chicas. No sé si veis esta mano más morenita que esta. Yo creo que se aprecia bastante bien. Aquí veis el corte. Porque en Sephora me han estado probando el Hula de la nueva colección que ha salido ahora. Porque la verdad que en el stand de Benefit me ha llamado un montón la atención el bote. Y la chica me lo ha probado que es un autobronceador. Que no mancha y que se va con agua. Es este. La verdad que el tarro es súper bonito. Y en el tapón tú se lo quitas. Y hay una esponja. Entonces te aplicas el producto y con una esponja muy grande que trae este tapón te lo vas aplicando. Y la chica me lo ha aplicado en la mano. ¿Veis? Bueno chicas a lo que vamos. La tenía en el maletín de la pelo. Y la verdad que es una crema que da bastante luminosidad. Aparte que es como te sirve también como de ampollita flash. Y da ese toque de hidratación y luminosidad. Y a mí últimamente la piel como me falta luminosidad y eso me la he comprado para cuando me hagan los looks y de eso. Pues que se vea la base de maquillaje que se vea jugosita y se vea luminosa. Y lo siguiente y último me he comprado estos polvos que es de la nueva colección que hay ahora en MAC de Flamingo. Son los Pearl Blossom de mientras que estaba allí charlando es que se me han metido por los ojos. Se presenta así aquí atrás pone Pearl Blossom es otro en espejito y son estos polvos luminosos de aquí tan bonitos que son rosas con un montón de destellitos. ¿Veis? Son unos polvitos bastante sedosos. Unos polvos iluminadores en rosa que a mí me han encantado. De la colección Flamingo me han gustado los seis coloretes que tienen allí en exposición que son desde rosita palos hasta granates me han encantado todos y los labiales me han fascinado. Sobre todo de la nueva colección me han gustado los labiales mate me han encantado. Con la tarjeta pues esto tiene descuento entonces los precios normales no tengo ni idea. Estas son las compritas que quería enseñaros que quería eso pasar por aquí a saludaros enseñaros las compritas y y nada ponerme ya las pilas y empezar a grabaros ya los vídeos que tengo ahí ya planeados de hace tiempo y eso y ahí poniéndole poquito a poco así cuando ya me recupero un poquillo de estas recaídas y todo eso pues nada truqueros, truqueras espero que os haya gustado un montón las compritas que muchísimas gracias a los nuevos suscriptores y a todo el mundo que está ahí siempre y que os mando un besito muy grande para todos y para todas que muchas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y que como siempre os digo que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo ¡Chao!